Buenos días a todos. Vamos a intentar revisar así muy rápidamente algunas de las cosas que se han publicado durante el año 2006. Son todo publicaciones y todas de 2016, perdón, 2016. Y el criterio, más allá de que se ha publicado en el 2016, es un criterio bastante arbitrario. Es lo que me ha parecido que podía tener algún interés. Muchas de las cosas incluso las habéis visto 20 veces a lo largo del Congreso, obviamente. Pero, bueno, quiero decir que ahí arriba os he puesto una dirección de mi Dropbox donde podéis descargar los 14 artículos que voy a comentar. Si alguno quiere ahondar algo más en ellos, ahí están todos. Esta está también la presentación. ¿De acuerdo? Volverá a salir esto al final de la presentación por si a alguien no le da tiempo a copiarlo. Vamos allá. En New England se presentaron algo y el otro día lo comentaron de lo que para algunos es el ensayo clínico más importante de la década. Eso ya se ha presentado el año pasado, que es el estudio HPTN 052. Recordáis parejas 0 diferentes, que es como ahora se les gusta llamarles. Uno de ellos de la pareja está infectado por VIH, el otro no. Y se vio que… Esto fue lo que nos indicó que el tratamiento antirretroviral es probablemente la mejor herramienta de prevención que tenemos hoy en día. Bueno, pues nuevo New England, en un segundo ensayo otro New England y la idea del valor del estudio que se ha presentado este año, lo que nos hace es ver qué ha pasado con esa población. Fijaros en la gráfica, una vez que se saben los resultados, se recomienda tratar a todos. Se para la parte aleatorizada del estudio, pero realmente no todos empiezan y ni todos empiezan, la mayoría enseguida, pero algunos más lentos. Entonces, al cabo de los años, son cuatro años, fijaros, hay una cantidad pequeña que aún no está tratada en la rama inicialmente de inicio tardío, pero aún 96 están tratados. O sea, realmente lo que se compara a largo plazo, que es lo que se ve esto con los años, es una comparación de unos que han empezado pronto y otros que han empezado también, pero algo más tarde. Y lo que ya habíamos visto, pues se confirma, pero con más años. Si os fijáis aquí, globalmente, los que empiezan tratamiento precoz se infectan menos, sus parejas se infectan menos, pero se infectan. Nuevamente, como ya se había comentado, cuando se ve si el virus procede de la pareja habitual o de otra y cuando se excluyen los que pueden proceder de otras parejas, realmente las tasas de infección son muy pequeñas. Hablamos de un 96% de disminución de riesgo de transmisión. Aquí ahora, a más tiempo, se habla de un 93%, sigue siendo altísima. Y cuando se mira, hay ocho personas, ocho casos de personas que se infectan cuya pareja estaba en tratamiento antirretroviral. Y cuando se mira a estas personas, cuatro se infectan en los tres primeros meses de empezar la pareja, tratamiento antirretroviral, es decir, probablemente aún no estaban indetectables. Y cuatro en claro fracaso virológico. La mayoría de ellos con cargas virales altas. Solamente hay uno que tenía la pareja infectada, 607 copias en el mes anterior, pero la mayoría eran francos abandonos de tratamiento o, bueno, tratamientos muy iniciales que aún no habían llegado a quedarse indetectables. Así que, bueno, pues siga apoyando en el largo plazo la importancia del tratamiento antirretroviral. Como nos dice que en vida real, tratar solo, o sea, fiarlo solo de esto puede no ser suficiente, pues porque la gente tiene otro tipo de contactos y ahí es donde entra el PrEP en el que no voy a dedicarle nada. Muy llamativo en JAMA salió el estudio Partner, también se ha comentado aquí. Esto es de vida real. En el estudio anterior fundamentalmente eran parejas heterosexuales. En el estudio Partner hay todo tipo de parejas. Es un estudio observacional prospectivo, 1.166 parejas que hacen 1.238 parejas al año y casi un 40% de hombres que tienen sexo con hombres. Con una media en estas parejas de 37 contactos no protegidos al año. De los protegidos ya ni os cuento. Entonces, hay 11 nuevas infecciones entre toda esta gente, pero 10 en hombres que tienen sexo con hombres y una en una pareja heterosexual. Ninguna de ellas el virus estaba relacionado con la pareja habitual. Así que la tasa de transmisión intrapareja es de 0%. Lo que nos dicen es, bueno, el 0 con un intervalo de confianza, pues sí, hay que estimarlo en certidumbre que va entre 0 y 0,3%. Y luego nos dicen aquí por distintas prácticas, como hay mujeres, en función de las prácticas del sujeto negativo, el que está en riesgo. Pues hay mujeres, hay varones, homosexuales, heterosexuales, pues se va viendo. Pero realmente, como todo es 0,0,0,0,0,0,0,0, el intervalo de confianza lo único que nos está diciendo es el grado de certeza que tenemos por el número de pacientes. Así que cuanto más amplio es el intervalo de confianza, como es en mujeres heterosexuales que tienen sexo anal receptivo con eyaculación, pues es de entre un 0 y un 12,7%. Pero no porque realmente se dan más riesgo, porque lo que tenemos es más incertidumbre. Es decir, incluso sin preservativo, cuando en todos los estudios como en el anterior se insistía en el preservativo, la vida real es muy tozuda y los pacientes es lo primero que dejan, pues sabemos que estamos haciendo algo si insistimos en el tratamiento de la pareja infectada. Y luego un estudio sorprendente, 35 años después de la epidemia, resulta que en New England Money publican cuál es la historia natural de la infección aguda, qué es lo que pasa cuando un paciente se infecta. Y es verdad que es que tenemos conceptos que no estaban del todo claros y nos lo dicen. ¿Y cómo lo hacen? Pues en un estudio prospectivo en Tailandia y África, a 2.276 sujetos de alto riesgo de adquirir VIH, pues les van haciendo una PCR cualitativa con un pinchazo en dedo dos veces por semana hasta que se infectan. Y cuando se infectan, pasan a hacer dos veces por semana determinación en sangre durante el primer mes para ver qué pasa, cuál es la evolución de esa primera tasa de infección. Y lo que tenemos, pues se ve en esta gráfica, nos dice cosas como que ese set point que todos hemos hablado siempre se produce a los seis meses, es lo que la idea, el concepto que hemos tenido de siempre, ven que lo tienen con una mediana de tiempo de 31 días. A los 31 días ha alcanzado la situación de estabilidad de esa carga viral, con el intervalo de confianza pues llega hasta 40, pero no mucho más, que el pico pues llega con una mediana de hasta 6,7 logaritmos y que el pico se relaciona con el set point, que la serología lo tenemos aquí, los días hasta la serología de mediana, positivización de la serología en estos pacientes que ya tienen una PCR cualitativa detectable es 14 días y bueno, y que los síntomas son escasos y que son más frecuentes justo antes del pico. Pues algo que hemos tardado en aprenderlo, pero que nos viene bien justamente ahora que tenemos muchos pacientes que les pillamos en una fase muy precoz, de estos varones que tienen sexo con hombres, que se están haciendo serologías continuamente, no dos por semana, pero sí con mucha frecuencia hasta que se infectan y nos viene bien tener esta información, que más vale tarde que nunca. En pacientes en fase muy avanzada, criptococosis cerebral, todas las guías dicen que hay que darles corticoides y sorpresa, cuando se ha hecho un estudio doble ciego, controlado con placebo, 451 pacientes con criptococosis cerebral en Asia y África que reciben dexametasona, además del tratamiento que en este caso es el que se usa en estos países, que es anfotelicina y fluconazol, resulta que no solamente la dexametasona no reduce la mortalidad, sino que aumenta los problemas, efectos adversos, infecciones renales, cardíacas, comparada con el placebo y el estudio se para, o sea, es tan llamativo, lo veis en la gráfica, que paran en el estudio, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la dexametasona no es buena cuando lo que tenemos? Pues parece algo hay con el control del hongo porque el aclaramiento fúngico en líquido de céfalo raquidio fue más lento con dexametasona que sin dexametasona. Es verdad que esto no nos da toda la respuesta. Puede haber pacientes que la necesiten, pacientes que tengan criptococomas con hipertensión intracranial, distrés respiratorio, un cuadro de reexcusión inmune, pero desde luego de rutina esto nos hace pensar que no debemos darte esa metasona. Y la sorpresa es que, y esto es un lance de difesión de isises, que a lo mejor lo que sí tenemos que dar es sertralina. Esto es muy preliminar, ¿eh? Es un estudio y se está haciendo un ensayo clínico, pero es curioso y lo traigo aquí, la sertralina antidepresivo, bien conocido, pues ha demostrado en vitro actividad antifúngica en modelos animales y se sabe que además es sinérgico, al menos aditivo, con fluconazol en vitro. Entonces, hacen un estudio de búsqueda de dosis, un estudio de fase 2, con 172 pacientes con criptocosis cerebral en Uganda y con distintas dosis de sertralina durante dos semanas de 100, 200, 300 o 400 miligramos al día, que luego dan 200 miligramos hasta completar ocho semanas, además del tratamiento de la criptococosis. Y ven, esto no es comparativo, comparan con datos históricos que los pacientes que están con sertralina presentan un mayor aclaramiento fúngico más rápido, un mayor aclaramiento fúngico a las dos semanas, como en point primario, y menor frecuencia de reacciones de síndrome de recorrección inmune. Con lo cual, han puesto un estudio en marcha con esto y permanezcan atentos a sus pantallas porque es un fármaco bien conocido, barato y ya veremos lo que nos cuentan. Este es un estudio que se presentó, aparte de publicado en Plus Medicine, se presentó en el Mundial de Durban este verano y es fundamentalmente para que nos haga pensar, no porque nos aporte una respuesta. Y ahí en Sudáfrica, donde a los pacientes antes de empezar el tratamiento les someten, tienen varias visitas con un consejo y asesoría e información intensiva para que el paciente esté bien motivado antes de empezar el tratamiento y al final empiezan el tratamiento como cuatro o ocho semanas más tarde del diagnóstico, que es bastante pronto. Bueno, pues hacen un estudio en el que toda esa información y consejería la hacen en la primera visita, al paciente se le diagnostica y es aquí te pillo, aquí te mato, según te acabo de diagnosticar, te vas a ir a casa con tratamiento antirretroviral. Y ven que los que se van a casa con tratamiento antirretroviral van mejor. Es verdad que las diferencias fundamentalmente se deben a que hay menos pérdidas, los pacientes se enganchan más al seguimiento cuando empiezan así. Esto no es extrapolable a nuestro medio, donde hay otras circunstancias y otras formas de trabajar, pero sí nos debe hacer pensar en una idea que prácticamente era generalizada de, bueno, el tratamiento antirretroviral no es una urgencia, el paciente tiene que estar concienciado, en la primera visita a lo mejor no es el mejor momento para tratar al paciente. Hay que pensar si la primera visita es el mejor momento para tratar al paciente y probablemente en nuestro medio tendríamos que ser capaces de valorar otros factores. En cuanto a inflamación, de lo que tanto se ha hablado y su repercusión en la clínica. Sabemos y el estudio SMART nos enseñó que algunas determinaciones que nos están indicando inflamación se asocian con eventos clínicos, fundamentalmente en osida. Y ahí teníamos interleuquina 6, la PCR ultrasensible y el dímero D. Bueno, pues sumando los datos del estudio SMART con datos del estudio SPREIT, que es un estudio antiguo también con eventos clínicos que se hizo en pacientes que se iban a tratar con interleuquina 2. Han intentado ver si estos factores son capaces de predecir igualmente este tipo de eventos. Y lo que nos cuentan es que el mejor de estos factores predictor de eventos clínicos es la interleuquina 6, que es claramente mejor que la PCR ultrasensible para todos los eventos, mortalidad, muerte por eventos no sida u otras causas, sida, enfermedades cardiovasculares o tumores no sida. En el caso del dímero D, pues la interleuquina 6 es mejor para predecir mortalidad, tanto sida como no sida, aunque es similar para predecir riesgo cardiovascular o tumores no sida. Así que, bueno, pues al menos sabemos que si algo tenemos que utilizar, la interleuquina 6 es probablemente algo de lo que no podemos prescindir. Sin que esto nos diga más allá si realmente bajar estos marcadores, que sí parecen asociados con esa progresión, si bajar estos marcadores va a tener algún efecto o no sobre bajar este tipo de eventos. Otro aspecto que tiene que ver también con la inflamación es la relación con la adherencia. Y es que se ha visto que en pacientes que tienen carga viral suprimida, y ya hemos dicho, hay pacientes que tienen carga viral suprimida pero siguen teniendo inflamación, pues que la adherencia es un factor que tiene que ver. Y en esos pacientes que tienen una adherencia menor del 100%, tienen factores de inflamación elevados, en concreto, interleuquina 2, 6, 10, interferón gamma, interleuquina 2, 6 y 10, ya lo había comentado, TNF alfa y la PCR ultrasensible, que los que tienen una adherencia del 100%. O sea, adherencia menos del 100%, inflamación. Luego, cuando lo analizan, probablemente dentro de los que tienen menos del 100%, esto es más importante en los que tienen menos del 85%. Pero bueno, de entrada, una adherencia perfecta es necesaria, no solamente que la carga viral esté indetectable. Ellos especulan con la replicación residual bajo el límite de detección, pero probablemente hay otra causa que también especulativa, y es que los pacientes sabemos que tienen el fenómeno que llamamos de adherencia de bata blanca, que se toman el tratamiento muchas veces antes de venir a la consulta, y esas cargas virales indetectables pueden no estar indetectables de forma continua y mantenida cuando no les estamos viendo. Y posiblemente ese es un factor importante para mantener esa inflamación. Es decir, que no vale con que la carga esté indetectable. Probablemente debería estar indetectable de forma mantenida, más allá de las determinaciones que les hacemos a los pacientes. Yo creo que este es un concepto que puede ser interesante y que habrá que seguir explorando. Inhibidores de proteasas frente a no nucleósidos. Quizá llega un poco tarde este metanálisis, porque ahora ya no están en la primera línea de tratamiento ninguno de estos fármacos. Pero bueno, es una batalla que hemos tenido, que hemos disputado durante muchos años y que haya un gran metanálisis que intente poner ideas claras, pues está bien. El endpoint fundamental es clínico, es muerte o progresión asida. Y realmente tienen menos progresión los que están con un IP, los que están con un no nucleósido. El estudio que incluye 29 ensayos clínicos, 9.000 pacientes, la mitad con no nucleósido. También hay que decir que prácticamente la mayoría eran con efavirenz. Y con un IP, la otra mitad, más de la mitad de estos IPs era lopinavir, ritonavir. Es decir, que también, como digo, llega tarde. Son fármacos que ya prácticamente no usamos. Usamos muchísimo menos. Pues y con este endpoint primario lo que encuentran es no hay diferencias. Y IP, efavirenz, no hay diferencia en progresión clínica. También se mira en su presión virológica y tampoco hay diferencias. Y una cosa que es interesante, porque tenemos mucha menos información y el metanálisis también disminuye mucho el volumen de información, es qué pasa con los pacientes con CD4 bajos, menos de 200. En los ensayos tenemos pocos datos, decimos, bueno, pues quizá mejor un IP. Aquí dicen que da lo mismo. ¿Vale? Fijaros que los intervalos de confianza de cada ensayo son muy amplios. Son poquitos, son ensayos de pocos pacientes. Pero hoy en día no tenemos evidencia de que, y nuevamente estamos hablando de muerto, progresión asida, de que en un paciente muy inmunodeprimido, desde luego, si hablamos de IPs o no nucleósidos, haya diferencia. Ya veremos con los inhibidores de la integrasa. Lo hemos comentado esta mañana, metanálisis sobre el tratamiento de mujeres embarazadas con IP. Hay muchas dudas, había estudios que no encontraban esa asociación. Son 10 estudios, 24.000 mujeres. Si os fijáis, la tendencia de todos los estudios es a más parto pretérmino en mujeres que reciben IP, prácticamente siempre, pero que se hace muy significativa cuando se hace el metanálisis con un 32% mayor de riesgo prematuro. Los autores son muy taxativos a decir que no deberíamos usar un IP en una mujer embarazada. ¿Qué usamos? Porque probablemente otros fármacos en el medio de la integrasa tenemos mucha menos experiencia. Hoy en día sabemos que la clave es lo que hemos logrado, eso no lo podemos perder. No más niños infectados por VIH, por transmisión vertical. Pero es verdad que estamos en una situación en la que habrá que estar muy pendientes porque tampoco nos podemos permitir hacer eso a costa de añadir una problemática como puede ser esta y que puede generar morbilidad en los niños a más largo plazo. Entonces, bueno, pues habrá que… Es un tema que aún no está cerrado y que tendremos que seguir buscando la mejor alternativa. Cuando tratamiento antirretroviral hay un protagonista en las publicaciones de este año, también en los congresos que es TAF y lo tendrá que ser también en las guías de GESIDA porque vamos a tenerlo ya comercializado y habrá que buscar cuál es su sitio. Ensayos publicados de TAF, pues ensayo de SWITCH de pacientes que vienen de regímenes triples con tenofovir, disoprosilfumarato y que se cambian a TAF, todos ellos con el vitegravircovicistat y que demuestra globalmente la no inferioridad y secundariamente la superioridad, es decir, el cambio a TAF en este caso con el vitegravircovicistat, cuando se mira que vienen de un tratamiento u otro, pues los que vienen del vitegravir y el cambio a TAF simplemente demuestra la no inferioridad. Cuando vienen de otro fármaco que ya no solamente es TAF, sino el cambio al vitegravircovicistat, pues este estudio demuestra la superioridad. Con las ventajas que se han contado ya muchas veces en esos indicadores de alteración renal y de pérdida de densidad mineral ósea. Otro estudio de SWITCH, en este caso solo se cambia TAF, en este caso sería atrubada por TAF FTC, se deja el tercer fármaco y nuevamente se demuestra la no inferioridad. Recordaros aquí que en este caso, y esto es para Europa porque Estados Unidos no lo hace así, la dosis de TAF es diferente si van con un fármaco potenciado, un hipopotenciado, 10 miligramos, que si van con un fármaco sin potenciar, 25 miligramos. Pero bueno, claramente no inferioridad de TAF frente a FTC con el tema de los efectos adversos que ya conocemos. Y en pacientes naif, lo publicado hasta ahora en entrevistas, es 96 semanas, tendencias a favor del vitegravircovicistat FTC TAF frente a estribil, lo mismo pero con TDF, y no inferioridad demostrada y menos descensos de densidad mineral ósea, mejorías en proteinuria, sin casos de tubulopatía proximal, que hay dos con TDF. Para acabar, pues también en esta línea, este año se ha publicado algo que se presentó en los congresos del año pasado, que es el vitegravircovicistat TDF FTC frente a tazanavir-ritonavir en mujeres, estudio solo de mujeres que demuestra superioridad de la pauta con el vitegravir frente a tazanavir-ritonavir. Y esto no está publicado, es quizá lo único que pongo no publicado y es lo último, porque se ha presentado aquí en el Congreso de GESIDA, con primera autora Elena Ferrer y que lo presentó Susi Precelías, lo mismo con dolutegravir en mujeres. Inhibidores de integrasa, pues una mejor alternativa en mujeres, seguro, y probablemente en todos, ¿no? Como conclusiones y para resumir lo que ya hemos dicho, el TAR es una estrategia preventiva y potente y duradera, incluso en ausencia de uso preservativo, que el setpoint de carga viral se alcanza antes de lo que creíamos, alrededor de los 31 días de mediana, que la desametasona no es útil y quizá peligrosa en la criptococosis cerebral, pero quizá la centralina así lo sea, que el inicio de TAR no se debería demorar innecesariamente, ya veremos exactamente cuál es la rapidez, que la interleuquina 6 es un buen marcador de riesgo de complicaciones clínicas y que la adherencia ha de ser perfecta si queremos controlar la inflamación, que IPs y no nucleósidos son igualmente eficaces, incluso con CD4 bajos, que los IP en el embarazo se asocian con prematuridad y que habrá que estar al tanto, que el cambio de TDF a TAF es seguro y que el TAF es no inferior a TDF en pacientes naif, con posibles ventajas a nivel ocio y renal y que el vitagravir-covicistat y también del vitagravir son más eficaces que a tazanavir-tonavir en mujeres. Agradecer al doctor José Ramón Arribas, pues, sugerir a algunas de las publicaciones y a los revisores del Club Biográfico de GESIDA que el que todavía no lo haya mirado está muy bien y muchas de estas cosas están comentadas. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos